Y antes de pasar a la broma, denle like, comenten que hubieran hecho si les echan veneno Y suscríbanse y denle a la campanita, vamos a ver el video Y ve y ahora nuestro actor en la reforma San Marcos Que andaba rociando supuestamente veneno Pero de una forma un poco loca, vea la reacción Le cayó Es sanitizante Le cayó, pero se siente bien Voy a lavar, se va a ir a lavar Pero mire, antes de que se vea, regalame un saludito a la cámara y la mira con cariño Esto es una pequeña broma Le cayó Un poco Un poquito, pero es veneno sanitizante Sí, le cayó Sí, le cayó ¿Pero se siente bien? No No, parpadea rápido así, mire Sí, ¿sabien? Sacuda así un poco, señor, porque mire, ves, eso es peligroso Mire, ves, sacuda la cabeza así, mire Mire, ves, antes de que se vea, regalame un saludito a la cámara y la mira con cariño Esa es una pequeña broma, es agua pura Hijo de la gran puchica, te cayó, va ¿Qué? ¿Agua eso o qué? No vos es veneno y sanitizante vos, te lo tragaste No, creo que no Quiero ver ¿Viene el lobo? ¿Quiero ver? No Pero te cayó en el helado, ¿ah? Yo he cayó en el helado Sí, en el lobo ¿Cómo te sentís? Ahí ¿Estás bien? Alborotar la cabeza así rapidito, mira Sí, no, pero más rápido Más rápido, sí, mira Sí Sí, no, pero dale, dale, dale Dale, dale ¿A veces sentís que aquí me brincó? Sí, sentís que te brincó Entonces dale más duro, dale más duro Dale más duro Dale más duro ¿Les cayó? Nos cayó ya dos veces A la gran lucha Miren Toda se mojó, ¿ah? Es agua Es veneno Para los zancudos Ay, no tengo yo zancudos, ¿prende? Yo tampoco tengo zancudos ¿Qué tal? No, vamos a bañar con eso, mami No, hombre Ay, es que va a bajar, pues No, no, no Dale, no, me hiciste una pequeña broma Dale un celudito a la cámara de la mira con cariño No, 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 no Dale, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Cada día más cerca de usted No, 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 no No, 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 no